Tampoco los casos de hoy en día que de verdad nos inquietan, así que hoy, junto con Davo Valkrat, daremos un pequeño paseo al pasado para conocer la historia de Phil Snyder, un hombre que tuvo, además de una vida interesante, una experiencia increíble, pero también una muerte aterradora. Phil Snyder era un ex ingeniero de Wilsonville, en Oregon. Estaba involucrado en la construcción de bases subterráneas. Sobrevivió al supuesto enfrentamiento armado en 1979 entre los famosos alienígenas grises altos y las fuerzas armadas militares en la base subterránea de Dulce, en Nuevo México. En videos que aún circulan en internet, Phil nos cuenta detalle a detalle lo que él vivió en dicha pelea, al igual que nos revela secretos sobre la organización nombrada a sí misma como el nuevo orden mundial. Pero existen cosas que aún son más atemorizantes. Mientras él daba conferencias acerca de estas conspiraciones, confesó haber escapado de tres intentos de asesinato por hacerlas. Nos cuenta cómo es que en la construcción de una de esas bases subterráneas, la cual se supone iba a ser un laboratorio biológico, él fue el encargado de poner minas de detonación para expandir los agujeros y comenzar la construcción. Pero al notar que las excavadoras se averiaban en cierto punto del mismo subsuelo, él mismo se adentró bien equipado a ese lugar. Descendiendo al agujero para examinar las rocas y recomendar el explosivo recomendado, Phil fue ayudado para poder adentrarse en lo más oscuro del hoyo. Bajando, comenzó a notar un olor repugnante justo al llegar al punto en donde las excavadoras se averiaban. Al llegar ahí, una gran cueva se hizo presente y dentro, una criatura humanoide lo esperaba. Phil intentó sacar el arma que por muchas razones, la mayoría de los empleados encargados de estas bases secretas, portaban en su equipo. Al lograr sacarla, se dio cuenta que no era solo una criatura humanoide, varias más se habían agrupado, aterrado, disparó hasta lograr matar a dos de ellos. Personal militar abrió fuego en contra de estos seres y lograron sacar a Phil vivo. Ante el público, mostró la herida que uno de los humanoides logró causarle en el pecho. Muestra cómo incluso perdió dos dedos de la mano en dicho suceso. E incluso contó la cantidad de enfermedades que comenzó a tener después de ese ataque. Testigo de esas enfermedades fue su pareja Cynthia Dreyer. Aunque hayas creído que ya escuchaste lo más increíble, o que pienses que esto termina aquí, esto fue apenas el comienzo. Después de las heridas causadas en el ataque, estuvo más de 400 días en una terapia de aislamiento por radiación. Días después, se enteró que él, junto con otros dos hombres, habían sido los únicos sobrevivientes del ataque de un total de casi 70 personas. Muchos de sus mejores amigos fueron asesinados y se les hacía creer a familiares, amigos y a la misma prensa que se habían suicidado. El mayo de 1995 dio su última conferencia. Siete meses después de esta, Phil fue encontrado en su departamento, estrangulado por una manguera. Se notaba que había sido torturado y después asesinado. El cadáver había estado pudriéndose durante ocho días. No se hicieron investigaciones de la muerte. No se encontraron notas de suicidio. Phil había declarado de sus constantes amenazas de muerte hacia su persona. Archivos de sus conferencias. Libros usados en su investigación. Materiales encontrados en su investigación. Fotografías y documentos de los laboratorios subterráneos habían desaparecido. Cosas como oro, joyas, dinero y demás seguían en su departamento. Ningún médico forense revisó su departamento después de encontrar su cadáver. Análisis de su sangre y otros fluidos también desaparecieron. En el momento de su muerte, él estaba totalmente discapacitado por sus enfermedades. Era imposible para él tener la fuerza para colgarse. De hecho, contaba con un ama de llaves que lo ayudaba en casi todo momento. Esta estaba en su día libre cuando Phil fue asesinado. Curiosamente, estos son los tipos de desapariciones o asesinatos que lleva a cabo la CIA. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales. Antes de terminar por completo este video, te invito a que pases al canal de mi amigo Tucker Knight. Por favor, suscríbetele y dile que vas de mi parte. Te lo voy a agradecer inmensamente. Si es la primera vez que visitas este canal y te gusta el contenido, suscríbete para que no te pierdas mis videos. No olvides seguirme en Facebook. En la descripción estará la información necesaria. Gracias por tu visita y gracias por ver el video. Eres bienvenida o bienvenido a este canal. Hasta la próxima.